Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de Aries, de Sol, Luna o Ascendente. Si te llegó esta lectura, tenés un mensaje seguramente de escuchar para resolver alguna situación, aclarar o anticipar alguna jugada. Aries, te quiero y vamos a comenzar con tu lectura, quédate ahí que ya empezamos. Vamos a comenzar con un mensaje del oráculo de cristales y ángeles. A ver, acá estamos. Cuarzo transparente o cristal de roca, te salió Aries. Cuarzo transparente o cristal de roca. Permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Qué hermosa energía, conectar con lo que sentís, con lo que percibís, porque todo es un mensaje que te están mandando tus guías, Aries. Hay que aprender a identificarlos. Una vez que los aprendes a identificar los mensajes de tu yo superior, de tu guía, de tus ángeles o del universo, en quien vos creas, vas a ver que los vas a poder utilizar a tu favor. Vamos con la energía de los arcángeles, tarot de arcángeles. ¡Guau! Dos arcanos mayores, el 9 y el 10. Epifanía, que corresponde al ermitaño. Arcángel Raciel. Y la Rueda de la Fortuna. Arcángel Jeremiel para vos, Aries. Bueno, ahí estamos. Mirá, júbilo nacido del desarrollo espiritual. Sé una luz para otro. Respuestas que llegan durante la meditación. Muy en resonancia, ¿sí? Con lo que te dijeron los cristales y ángeles. La Rueda de la Fortuna. Volver a empezar. Se acaban las demoras. Un cambio de rumbo que aporta felicidad. Se empiezan a mover las energías a tu favor con estas energías, Aries. ¿Sí? Conectá. Conectá con tu interior. Vas a romper estructuras. Mirá. Tenés la carta de la torre. Rey de espadas. Tres de pentáculos y el seis de pentáculos. Vas a romper estructuras. Vas a generar cambios. Te vas a cambiar de trabajo. Vas a empezar una nueva empresa que te va a generar mucho dinero. Hay alguna estrategia que estás planeando. Si estás haciendo cambios en el ámbito financiero, en tus finanzas. En cómo manejas el dinero y eso te va a llevar a la estabilidad económica. Quizás estás viendo cómo invertir. ¿Sí? Y eso te va a arredituar la estabilidad económica y el ingreso de mucho dinero. Va a cambiar tu estado financiero, Aries. A partir de esta lectura recibí estas energías, decretalas y manifestalas. ¿Sí? Se viene la estabilidad económica y el ingreso de muchísimo dinero a través de una estrategia que estás planteando. No puedo ser un cambio energético que estás haciendo con la relación y el conectar con la abundancia, Aries. ¿Sí? Eso es buenísimo. Y es buenísimo también lo que te viene en el amor, Aries. Si estás en pareja, van a renovar el vínculo. ¿Sí? Van a conectar ahí. Eh... Van a celebrar. Van a celebrar. Van a hacer negocios juntos con la pareja, los que están en pareja. ¿Sí? Veo ahí muchas conexiones, una conexión de almas. Para los que están solteros, viene una persona con la que van a conectar desde lo emocional y desde lo sexual. Viene un nuevo inicio, un nuevo ofrecimiento de una persona con la que conectan de una manera fantástica. Mucho fuego y pasión acá, ¿eh? En esta relación que va a aparecer en la vida de ustedes. Ustedes están con la energía, obviamente, de la reina de Aras. ¿Sí? Energía del fuego. Y esta persona también tiene energía de fuego o de aire, puede ser. La que va a aparecer en la vida de ustedes, con la que van a conectar y formar un vínculo. Lindo, sano y muy pasional. ¿Sí? Lindo, sano y muy pasional. Es este vínculo que va a aparecer en la vida de Aries, que está soltero y buscando pareja. ¿Sí? ¿Sí? Cierre de ciclo. Cierre de ciclo viene en la vida de Aries. Algunos están terminando de equilibrar la cabeza y el corazón para terminar de sanar alguna situación que todavía no tienen definida. En la parte emocional, lo estoy viendo esto. Pensamientos confusos, no saber para dónde ir. Pero bueno, se viene un cierre de ciclo en esa situación. Le encontrás la vuelta, terminás cerrando esa etapa. ¿Sí? Le pegás una patada a esa etapa y la mandás al pasado para tener este equilibrio. ¿Sí? Porque estás siendo guiado con la carta de la templanza, es el ángel del tarot. Y te está guiando a cerrar ese ciclo de una manera sana y ordenada. Totalmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a conectar con el disfrute, Aries. Tenés que cerrar el ciclo, pegarle la patada, que se vaya el pasado, que se quede en el pasado y vos empezar a vivir la vida y a disfrutar. Conocer gente nueva, salir con personas nuevas. Observar hacia dónde querés continuar. Veo que estás necesitando tomar decisiones entre un pasado y un presente. Estás esperando una llamada de alguien del pasado. Que te tiene con inestabilidad, emocional. Bueno, bajá un poquito los pensamientos, tratá de relajar, conectá con tu interior, hacés meditación y evaluá si realmente vale la pena seguir esperando esa llamada o soltar, retirarte para tener un nuevo inicio en el amor, Aries. Te lo dejo a tus criterios, sabés que estas son energías y las acciones para resolver las situaciones las haces vos, ¿sí? Vos sos el que accionás. Vamos a ver qué dicen tus guías espirituales. Aprenda de sus errores. Sí, sí. El pasado, déjalo atrás. No quieras reconectar si no fue nada bueno. Y avanza hacia lo nuevo. Sea agradecido, te dicen tus guías. ¿Qué te dicen los ángeles? Equilibrio. En el equilibrio está la respuesta de este momento. Yo estoy para ayudarte a vivir en armonía y en equilibrio. ¿Sientes mi presencia? Te dicen. Equilibrio para Aries. Ángeles del amor. Seguro que es ella, te dicen los ángeles del amor. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Datito interesante, Aries, ¿eh? La persona que estás buscando es alguien que ya conoces. Signos que van a conectar con vos a partir de que llevo esta lectura. Mujer de Virgo. Hombre de Géminis. Mujer Tauro. Mujer Géminis. Mujer Aries. Mujer Pisces. Iniciales que van a conectar con vos a partir de que llevo esta lectura. La O, la M, la X. La S. O, M, X, S. Aries para vos. Consejito de los ángeles. A ver qué te van a aportar, qué energía te van a aportar los ángeles. Aries. A ver. Yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos. Llegan buenos tiempos para ti. El cielo te está ayudando. Adelante. Te guío con... Y vamos a ver con qué. Confianza y energía positiva. Y salieron dos. Paciencia y constancia. Justo para vos. Paciencia y constancia. Y confianza y energía positiva. Me encantó el mensaje de los ángeles para Aries. Reclámenlo en comentarios. Si me lo dejan, lo reclaman, lo manifiestan y lo decretan. Aries. Hermosos los mensajes de los ángeles para Aries. Confianza y energía positiva. Paciencia y constancia. Vamos. A ver qué dice el universo. Para Aries. Qué mensaje tiene este oráculo maravilloso. A veces solo se trata de dejar ir lo que ya no es parte de la hora. A veces solo se trata de dejar ir lo que ya no es parte de la hora. Y en la base de la baraja. Recupero la fe en mí, desbloqueando mis miedos e inseguridades. Aries. Maravillosa tu lectura. Me encantó. Espero que te hayan resonado los mensajes. Y que puedas utilizar todas estas energías para resolver lo que tengas que resolver. Y evolucionar en cualquier situación, Aries. Te quiero. Te mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.